¿Qué onda, amistades? ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada, muy feliz, porque, wow, me agarró de sorpresa porque Lana del Rey acaba de sacar una nueva canción, pero, pero, no es para su nuevo álbum Team Trails Over the Country Club, sino para un álbum de covers navideño que ella va a sacar en diciembre, y ese es el primer sencillo. Así es, así es. Lana del Rey está trabajando en dos álbumes de estudio, los cuales va a sacar simultáneamente, creo que primero va a salir este, y el próximo año sale Team Trails Over the Country Club, el que va a hacer su próximo álbum de estudio, y, bueno, debo decir que te subestimé. Te subestimé, Lana, te subestimé. ¿Por qué? Porque cuando Lana anunció que iba a sacar un álbum de covers navideño, yo pensé, bueno, lo típico, que Silent Night, que All I Want For Christmas Is You, ¿saben? O sea, las típicas canciones que, pues, que todos los estadounidenses escuchan en Navidad. Pero no. Al parecer, Lana, cuando dijo navideño, no sé, no se refería exactamente a canciones navideñas. ¿Por qué? Esta canción se llama Summertime, que es interpretada por, originalmente por Hesh Wynn, y pues, ah, ok. Esta canción ya la conozco, obviamente. Yo soy muy fan de la música de los años 30, 40, 50, 60, ¿saben? Me encanta la música de esa época. Creo que a lo mejor por eso Lana El Rey es mi cantante favorita, porque me gusta mucho la música viejita, pero no viejita de los 80, sino mucho, mucho más. Lo que es Piaf, Frank Sinatra, ¿saben? Ese tipo de música. Me encanta. Y, pues, esta canción es de los años 30. Y digo que te subestimé, Lana, porque, pues, se me olvidó que ella es de hacer covers, pero de canciones de esa época. O sea, como Don't Let Me Be Misunderstood, Doin' Time, Blue Velvet, que son canciones, son covers que ella lanzó en sus álbumes, pero que son canciones de la época de los 50s, 40s. Y esta canción es de los años 30s. Entonces, wow. Me encanta esta canción. Es una canción, es una balada romántica, nostálgica, que toda la música de esa época te provocaba y que por eso me gusta. Y estoy muy ansiosa por escucharla en la voz de Lana El Rey. Ok, ahí va. Uno, dos, tres. Es una diosa. Es una canción, es una canción. Es una canción, es una canción, es una canción. Es una canción, 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 es una canción. Es una canción, 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 es una canción. Es una canción, 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 es una canción. ¡Gracias! 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 Ay, la nueva canción de Lana del Rey me hizo llorar! ¿En serio? ¡Sí! Ay, pues que chillón. Ay La piel chinita No, no, no Fue imposible No llorar Me encantó muchísimo Wow Es que Tiene totalmente Toda la esencia De la música de esa época Y Su voz Como saben Ana siempre ha sido muy vintage Y Y su voz queda perfecta Para ese tipo de canciones Y En serio Este es el tipo de música Que me gustaría que Ana hiciera Para el nuevo álbum Saben Es como La música que a mí me llena Que a mí me transmite Su voz Y Algo que definitivamente Me encanta Es que tienen las coristas Con tan potencia vocal Como ellas Lo digo también por Música como de Paloma Faith Que ella también recurre A usar ese tipo de coristas En sus canciones Y le dan un toque Tan espiritual a la canción Tan Increíble Que Vuelve aún más fascinante La canción Más disfrutable Más No sé O sea Wow Y ella se ve tan preciosa O sea Se ve hermosa Nunca había visto La Ana del Rey Tan hermosa De verdad Se ve increíble Es una diosa Wow Realmente ni siquiera sé qué decir Estoy como Ay como que no No me imaginé Lo increíble que iba a ser En serio Estoy shockeada Estoy impactada Lana Eres mi diosa Te amo Lana Díganme ustedes Qué les pareció O sea Ay no Es insuperable En serio La última vez que lloré Con una canción de Lana Fue Con Lost for life Cuando se ha called love Uff Igual La primera vez que la escuché Lloré Fíjense que Norma fucking Rockwell también Sobre todo Con how to disappear Pero eran como Lagrimitas de cocodrilo Estas de plano Me solté O sea Gracias Lana Por todo el arte que nos das Con tu música Realmente no sé Qué sería de mi vida Sin ti En serio Y pues bueno Esto fue todo Realmente no hay mucho Qué decir La canción es hermosa A mí me encantó Esa canción Desde la versión original Pero O sea Con Lana O sea Me encantó aún más De lo que ya me gustaba La canción Y pues Díganme ustedes Qué les pareció Si esperan Este álbum De covers de Lana Que yo súper mega Lo espero O sea Con esto Me dieron ganas De De que ya sea diciembre Pero bueno Ya no falta mucho Ya no falta mucho Faltan ya menos de 15 días Y pues Nos vemos A la próxima Pues recuerden que También subí a mi canal Mi video reacción A Prisoner De Malisairus Con Dua Lipa Y a la nueva canción De Marina Men's World Que de hecho Este peinado Es inspirado en ella Y pues Y pues nada Nos vemos a la próxima Tienes que ver Dime Paz Que de hecho De hecho De hecho Que de hecho Y pues nada De hecho Te de hecho Y pues nada Que de hecho Nos vemos